¡Suscríbete! Ahorita sí, más consistencia, eso es una realidad, si quiere llevarse este set y luego dejar todo en la muerte súbita, pero el equipo mexicano a la altura, ¿no? Se ha comportado a la altura, me parece, en este campeonato. Así es, me parece que ha estado ahí al tú por tú con el equipo canadiense, por momentos quizá un poco más de orden, de calma, para poder capitalizar esos contraataques que ha generado el equipo mexicano, sin duda ahí ha estado marcando esa diferencia entre ganar o perder entre estos dos sets que ha tenido, pero México ahí peleando, vamos a ver si con el apoyo de la gente y las buenas acciones logra dar la vuelta en este partido. Ojalá así sea por el equipo nacional, por todos los que nos gusta este bellísimo deporte del voleibol. Ya la pelota está volando, señoras y señores, México viene con este remate, me parece que había manos, ¿eh? Ahora sí, Josué, yo creo que sí la vimos desde el palco, pero no lo aprecia igual el juez principal. Aquí no hay revisión, Jorge. No hay challenge aquí en este torneo. Ah, qué caray, bueno. Pues es parte también, ¿no? En algunos torneos sí, en otros no, pero bueno, en esta oportunidad me parece que se equivoca el cuerpo de árbitros. Remate por parte del cuadro de Canadá, vuelve a aparecer Rivers, le hizo bien la banca a Rivers un rato. Así es. La pusieron a enfriarse un ratito y ha regresado y ha sido también pieza fundamental para el triunfo de Canadá en ese tercer set. Sí, regresó Gusen y regresó Rivers y ahí están en este arranque del cuarto set cuando viene Grecia con ese ataque potente y Karina con experiencia marcando ahí su territorio sobre la red. Una jugadora con mucha presencia física, hay que decirlo, haciéndolo bien, Karina. México uno a dos en el marcador cuando empieza ahí a prepararse Karina para hacer su servicio. Viene Flores justamente con el servicio peligroso, está bajando la pelota con mucha velocidad. México tiene oportunidad en esta, qué buena dejadita por parte de Huereca, pero bien leída la jugada por parte de las canadienses que logran tomar una vez más la pelota. Ahora el remate por parte de la jugadora Rivers y México consiguiendo el bloqueo ahí para sumarle un puntito más emparejado y a los cartones dos a dos. Uno más a la cuenta personal de Jocelyn Urias con ese buen tiempo en el bloqueo que tiene. Importante ahí también marcar presencia con Rivers que ese ataque en diagonal que el tanto le gusta hacer a esta receptora canadiense. Llegamos a la hora con 30 de partido, buen encuentro, aparece Huereca volando. La jugadora número 7 del conjunto mexicano, 1'76 de estatura, un alcance de 2'70, pero ese alcance siempre es tremendo, extraordinario lo que hace Huereca con un brinco también muy explosivo. Sí, un brinco prácticamente de un metro, Jorge, lo que logra la mexicana y en la respuesta Rives que ya lo decíamos. En el uno contra uno, tal, Josué. Sí, qué bárbara, la verdad, también no es una jugadora muy alta, también es una jugadora de 1'80, bueno, no muy alta, pero es una mujer alta. Con las otras jugadoras, pero sí, con gran explosividad que tiene Rivers cuando ahí batalla México con la recepción, Grecia estrellándose en el bloqueo. Ahí viene el contraataque canadiense con Rivers que se equivoca en esta ocasión. A ver, ahí hay un llamado de los árbitros. Vamos a ver qué decide la juez principal. Parece que hay un toque de red, es algo que están discutiendo ahí Jocelyn. La asistente le dice que es bola de Canadá, ¿eh? Así es. La asistente le está diciendo que es bola de Canadá. Ahí está la repetición, Josué. Sí, hay un toque de red. Hay un toque de red. Efectivamente. Esta parte, Jorge, parece de los temas que tienes que trabajar más, ¿no? Cuando se abotan los fundamentos, parece bien fácil. Lo hacen bien fácil estar librando la red, pero es un tema milimétrico en ocasiones. Así es, y a veces con la misma intención de bloquear o de ser agresivo, ahí es donde viene el error. Punto para Canadá, que ahora viene desde el servicio con el número 21, Avery Hettel. Ahí viene buscando a Grecia, que nuevamente batalla para hacer una buena acción de recepción. Ahí ha sido la diferencia, Josué. Ahí en el arranque de este cuarto set, México tiene que esforzarse para tomar nuevamente un buen ritmo en la recepción y poder establecer nuevamente variedad con su ataque por el primer tiempo y después en las esquinas. Totalmente, Hettel. Servicio Rivera. El remate que se queda atornillado ahí en el doble bloqueo. Ahora cambian el sentido de la jugada de lado a lado. México que lo intentó, pero no fue efectivo, sí. Rivers otra vez apareciendo. Lleva de los seis de Canadá. Ella lleva cuatro, ¿eh? Así es, regresó de la banca, como bien lo mencionas. Tomó aire, vemos la repetición ahí. ¿Qué altura toma Rivers en esa diagonal? Y contundente el ataque de las canadienses que se despegan tres puntitos sobre México. Tiene que venir un rally del equipo mexicano. Vamos a ver si lo logran. Remate el balón. Hubo manos y por eso el punto será del equipo nacional, a pesar del gran esfuerzo que hizo Bussen por conseguir meter la pelota en juego. Ya regresó Arnold, la libero canadiense, que se ha llevado los elogios de Jorge Quiñones en esta noche, de verdad, por el trabajo que ha hecho, una ubicación perfecta, milimétrica, extraordinaria, caray. Y ahora la que aparece también con el super slide es la canadiense Tumbum. Aprovechando ese 3.25 que logra cuando va al ataque. Espectacular. Así consigue los puntos. Me parece que si fuera todavía, que será tema que a lo mejor tiene que desarrollar, ¿no? Pero si fuera una jugadora más contundente, imagínate, imposible de parar esta número 27. Viene la respuesta de Jocelyn, con la experiencia, utilizando las manos, también con el slice. Ahí un punto más para México. Cada vez que la involucran en el ataque, Jocelyn, quizá no es la más espectacular, Josué, pero hace su trabajo. Puntos, buscando manos. Muy inteligente la capitana del equipo mexicano. Y también se nota en los tiempos fuera que tiene un don de mando importante, ¿no? O sea, le respeta al resto de las jugadoras. Es una de las que habla, de las que la escuchan. Y bueno, es lo que te da ser, insisto, la veterana de 28 años, ¿no? del equipo. Servicio, de lado a lado. Remate de Huereca. El remate que es controlado por las canadienses. No con facilidad, por eso México tendrá una segunda oportunidad. Qué buena, dejadito a través de Huereca. Y Canadá revolviéndose ahí, como lo sabe hacer el conjunto canadiense. Una vez más, Huereca lleva tres. No ha logrado meter los puntos. Rívez quiere poner la inteligencia a la jugada. Remate desde el fondo. Vuelve a controlar. Qué buen rally. Estamos viendo. Atención, Canadá. Mejor México también leyendo la jugada. El remate. Una vez más de Huereca. Cuatro. Y no consigue. Dejada del conjunto canadiense. Y funciona ahora para el equipo de la hoja de Maple. A través de Borowski. Pero qué buen rally, ¿eh? Qué buen rally, Josué. Lástima que ahí hubo una confusión entre Grecia y Marifer. Y no pudieron darle mayor continuidad. Esos puntos que dan gusto ver. Ambos entregándose al máximo dentro de la cancha. Peleando cada punto, cada remate. Punto para Canadá que se pone tres arriba de México. Ocho por cinco. Y por eso, mi querido Jorge, no me va a desarragañar. Pues es mucho más espectacular el voleibol de las damas, ¿eh? Los caballeros. ¡Sas! Golpe. Se acabó. Se acabó el punto. Es correcto. Mucho menos defensa. Mucho menos defensa. Mucho menos continuidad en los puntos. Y, por supuesto, eso hace que el juego sea menos espectacular. Sí, muy, muy vistoso el voleibol femenino. Remate. Y, por supuesto, el voleibol femenino. Para que siga el pendiente de aquí al domingo todo este magno evento. Y también para que se haga presente en el domo de la feria y en el informe de Irapuato, ¿eh? Vamos a ver qué equipos logran clasificado. Vamos a ver qué equipos logran clasificar. Que es el único invicto hasta este momento. Entonces, mucho voleibol que ver, todavía hay muchas posibilidades. Pero, por lo pronto, hoy México está peleando a tú contra Canadá. Y vimos esa desafortunada acción donde la jugadora canadiense, con un toquecito, hace mucho daño a la defensiva de México. ¿Colombia no ha calificado ya, Jorge, con los tres partidos a favor? Seguramente, José. Habrá que ver ahí la combinación de resultados. Es verdad que hay que ver a Colombia también enfrentarse a los equipos de mayor jerarquía, digámoslo así. Para ver cómo se acomoda la tabla y poder evaluar cómo van a quedar los cruces. Pero va a estar muy cerrado, ¿eh? Y del otro grupo, bueno, pues también hay que decir que todo pinta para que, pues, Estados Unidos, ¿no? O sea, de los equipos que puedan brincar la fase. Sí, Estados Unidos, Argentina, Puerto Rico, Cuba. Ahí están peleando el pase para venir a jugar aquí a la ciudad de León, Guanajuato. ¿Qué ha pasado con el voleibol cubano, Jorge? Hace, caray, las reinas del Caribe eran ellas, las originales, ¿no? Así es. Con aquella gran Mireia Luis, entre otras jugadoras que dominaran en los ochentas, ¿no? ¿Qué generación, José? Ochentas, noventas. Y después, bueno, parece que se ha desconfigurado un poco el voleibol del conjunto de Cuba. Pero con la oportunidad de volver a renacer como el ave fénix. Hay puntos para la escuadra de México. 10 a 8 se pone esto. El cuadro mexicano ahí se mantiene en la pelea. Bien importante encontrar una seguidilla de unidades que le permitan a la escuadra nacional meterse en juego. Y ahora el error en la recepción. Ahí es, José, la clave. Retomar lo que tanto bien le hizo al equipo mexicano en el segundo set. Tanto así que tuvo que mandar a Abigail Bussen a la banca por un momento. Y también a Yasmin Rivas. Así que la presión en el servicio es fundamental ahora que México se encuentra un punto abajo en el marcador. Vamos a ver si aquí logra México emparejar los cartones. Viene el remate. Dice Bussen que no. Porque se elevó cuán larga es. No llevaba mucha potencia. Pero el balón que pasa ahí entre las manos del bloqueo mexicano. Para que el punto sea justamente del equipo de la hoja de Maplin. Mucha altura la que tiene Bussen ahí en el ataque. Lo ha aprovechado mucho esta receptora canadiense. Remate México ahora. Encuentra el brazo. Cuando quería levantar esa pelota. Nada más y nada menos que Borowski. Y el punto es de México que sigue en la pelea. Diez para México. Once para Canadá. Va a venir el servicio de Huereca. Gusen. Mala recepción. México puede empatar aquí. Remate bien. Qué bárbara. Con una mano. Haciendo el fildeo. Pero México hace lo propio. Remate el balón. Está fuera. Hay manos. Punto para México. Once a once. Estamos en este partido. Grecia Castro. José ahí contundente. Una segunda oportunidad que tuvo después de esa gran defensa de Arnold. Con una sola mano. Rompe el bloqueo. Y con decisión. Si bien es cierto que ha tenido sus errores Grecia. Pero en ningún momento. Ahí vemos la repetición. Cómo rompe el bloqueo. Estaba bien cerrado de las canadienses. Ha fallado con esa determinación que la caracteriza. Cuando ahora vemos ahí la pelea de Grecia. Y un punto más para México. Muy bien ahí. La número seis de México. Justamente Grecia Esther Castro López. Leyendo bien la jugada. Teniendo la capacidad mental para definir rápido en fracción de segundo. Qué es lo que iba a hacer. Y México le está dando la vuelta al marcador. Jorge Quiñones. Hay partido nuevo. Otra vez aquí en el domo de la feria. México quiere mandar esto a la muerte súbita. Qué buen encuentro. Así es. A base de mucha voluntad y esfuerzo. México se encuentra ahí peleándole a Canadá. Que no le gusta a Shannon Wissler. Por supuesto la reacción que han tenido las mexicanas. Inmediatamente llama un tiempo fuera. Para tratar de darles esa calma. Que se ha desdibujado un poco el equipo canadiense. Con las buenas acciones de México. Buenos servicios. Y sobre todo buenos contraataques de las nacionales. Bueno pues mientras se oye el pasito que está perrón. Allá las mexicanas también haciendo de las suyas en la banca. Es parte del colorismo definitivamente que se vive. Cuando también aparece el grito un poquito tímido todavía de México. México pero importantísimo animar a la sexteta mexicana. Que tendrá ahora la oportunidad con Ushue Huereca en este saque. Y vamos a ver si México ya encontró el rally. Que lo llevó a tomar ventaja nuevamente. Vamos a ver si le permite ampliar esa ventaja. Y cabe que hay punto as para México. Huereca. Extraordinario el servicio. Bajó con muchísimo veneno esa pelota. Para que nadie pudiera levantarla del cuadro canadiense. Y tener dos de diferencia ya el equipo nacional. Dibujando el esquema de recepción Huereca. Muy inteligente que ahí viene y deja ese balón a media red. Pero hizo mucho daño en ese rally mexicano. Que bueno termina por regresarle la ventaja. 13 a 12 para México. Así es. 13 a 12 para el equipo nacional. Mexicano. Del otro lado va a venir el servicio. Y el público haciendo también su partido. Remate con mucha potencia. Muy largo. Muy, muy largo. Me parece que desaprovecha una buena oportunidad ahí. Grecia Castro. Porque llegaba con tiempo, eh. Con ventaja me parece incluso. Y bueno opta por la potencia. Tanta que esta abandona a la zona de puntos. México. Una vez más. La revancha llegó pronto. Para Grecia. Y ahora sí consigue conectar en la zona de puntos. 14 a 13. Bien el equipo mexicano. Consiguiendo la unidad que le permite mantenerse con uno de diferencia. Es con mucha decisión Grecia. Ahí en la banda cuando vemos a Karina. El servicio corto. Viene Rivers. Ahí Karina no puede controlar. Me parece que iba largo ese ataque en la diagonal, Josué. Pero era difícil ahí quitarse con la velocidad que llevaba la pelota. Sí, ¿no? Iba a la altura del pecho prácticamente de Karina. Que estaba en la línea. No alcanza a observar la posición de haberse quitado. El hubiera no existe. Pero el balón hubiera estado fuera definitivamente. Reversible. El remate de Rodríguez. Ahora el intento desde Zaguero del conjunto canadiense está fuera. Está fuera Rivers. Por fortuna para el equipo mexicano. Ya llevó un par de remates que no ha encontrado la zona de puntos. Sí, nos ha sentido cómoda. Le quiso poner colocación y técnica a Rivers. Cuando siento que sus características son más de potencia y de poder. Así que bueno, esto favorece a México que retoma la ventaja. 15 a 4. Cuando vemos ahí una ligera pausa en el terreno por humedad ahí en la duela. Ahí siento que esto le cae bien un poquito al equipo mexicano para bajarle las revoluciones. Y enfocarse en esto que será el cierre del cuarto set. Bueno, pues mientras aprovechamos para recordarle que mañana tenemos otra triple de cartelera. Y vale mucho la pena que usted esté pendiente de este evento internacional aquí en tierras guanajuatenses. Remate bien. La libero mexicana levantando esa pelota. Ahora hay manos. Vamos en el remate de la escuadra nacional para que llegue el punto para México. 16 a 14. Bien la escuadra mexicana. Vamos, Lerón. Quiere forzar esto a la muerte súbita. Y nosotros lo agradecemos, créanme. Bueno, el servicio ahí de María Fernanda. Y ahí obliga a Rivers a pasar el balón. Viene la reconstrucción del contraataque con el slice. Ahí Jocelyn que se encuentra Rivers. Buen toque en el bloqueo. Hay un señalamiento, un toque de red de México que le da el punto a Canadá. Bueno, pues ahí está el señalamiento. En este caso fue el asistente de los Estados Unidos. Brim Spain, quien observó el toque de red para darle el punto entonces a las canadienses. México se mantiene con una diferencia. La posibilidad de recibir y ampliar a dosis es que consigue encontrar los puntos. Desde Zaguero, hay doble bloqueo de Canadá. Apareció Rivers y Torbón para impedir que esa pelota encontrara la zona de los puntos. 16 a 16. Hay partido Jorge Quiñones. Y México dando la pelea. Ahora sí, el super slide. Tan bueno fue que Arnold, escúchalo bien. Arnold no logró levantar esa pelota. Ahí estaba, pero no logró hacer un buen contacto, Josué. Pero como lo hemos venido diciendo en toda la transmisión. Qué buena colocación tiene esta libro que ha marcado una diferencia. Que ahora le da un punto a México que se pone 17 a 16. Y rarísimo ver esto con Arnold, pero es que era demasiado, fue demasiado bueno el embate. Cuando hay servicio AS para México. Y logra retomar la ventaja de dos el equipo mexicano. Qué buen momento. Qué momento tan oportuno para el equipo nacional. Que en esta oportunidad ahí está consiguiendo ese punto con un saque AS prácticamente en el fondo de la cancha. Y ahora después del AS, bueno pues viene esta falla en el servicio para que Canadá se ponga una vez más a uno. Allá va Reeves con el saque que tendrá la abarcada con el número 31 del equipo de la hoja de maple. Ahí está Reeves. Templadito. Controla bien México. Remate de Huereca. Y Jorge Quiñones demostrando la técnica todavía. La ubicación, la técnica. Por poco se levantaba Jorge y perdía el remate espectacular. Muy bien Jorge. Oye José, vino ese balón directo al palco de TV4. Fue en defensa propia prácticamente. Cuando viene el punto nuevamente ahí México Cantú desde el servicio. Un error consecutivo. José, habíamos mencionado, hay que cuidar ese balance de horrores en el servicio. Es importante la presión. Pero acababa de fallar una compañera. Entonces ese era un momento para ponerle calma. Y nuevamente reagrupar la defensa del equipo mexicano. Bueno, oiga, pero yo estaba abajo de la mesa y Jorge con una tranquilidad levantó la mano, sí. Demostrando ahí que el que sabe, sabe. Bueno, viene México. Desde Zaguero. Buen remate. Qué buena combinación, José. Se arriesgó ahí Karen Rivera, la acomodadora mexicana, con un pipe. Ahí estaban todo el mundo. Estábamos esperando a Huereca en la zona 4. Y sorprende con ese pipe rapidito. Y le da efectividad y punto para el equipo mexicano. Son dos de ventaja. Tres o cuatro jugadas similares le han dado puntos a México. Y bueno, pues ahora esto sí es lo que hay que corregir. Pero a la voz de ya los servicios, México ha perdido varios puntos en errores no forzados. Es decir, en el saque. Que le están permitiendo vivir al conjunto canadiense. Tres consecutivos, José. Servicio, control a México. De lado a lado, remate. Rives. Haciendo un buen fildeo. Después del otro lado, Gusen. México va a pasar la bola ahí. El slide. Y el punto para México. Porque esa pelota. Esa pelota no picó en zona naranja. Picó en zona verde. Y por lo tanto, México se mantiene a dos. Ahí va. Ahí va el cuadro mexicano. Así es. Primer balón que falla. Every happy L.A.N. con el slice cuando viene México ahí. Buscando a Gusen. Y metiéndole en muchos problemas. Punto directo para México. De la mano de Uxue Huereca. Que ha aparecido también en momentos muy, muy fundamentales para el equipo mexicano. Tan importante que rápidamente, dice la señorita Shannon Winsor. La coach. La head coach del equipo de Canadá. A ver, venga el tiempo fuera. A México a tres puntos de mandar esto a el último set. Y definitivo a la muerte súbita, Jorge. Y cómo no, Josué. Ella sabe que no quiere tener a México en su casa. Está luchando en un quinto set. Sabe que por momentos había tenido controlado este partido. Así que un llamado de parte de Shannon Winsor, entrenadora del equipo canadiense. Están tratando de recomponer las acciones de Canadá en esta, la fase de definición del cuarto set. Pues vamos a ver qué dice Canadá. Ya vimos en el set anterior donde parecía que México se encaminaría a ganarlo. Pero vino la reacción canadiense muy certera justamente en esta etapa del partido. Entonces, México tiene que ser mucho más contundente, cabeza fría. Jugar segurito, Jorge. Se dice fácil, ¿no? Pero estar allá adentro no es tan fácil. Encuentra manos ahí Gusen en el remate. Y por eso el punto es de Canadá, 22 a 20. Bueno el slice ahora sí con autoridad Happel ahí dándole ese punto para Canadá que se acerca peligrosamente a dos puntos. Cuando viene Gusen desde el servicio flotado buscando ahí a Uxue que resuelve bien. Y Karina incómoda nuevamente, José. Una mala decisión. Se va largo el balón y el punto para Canadá que se acerca solamente un punto. Caray, padecer a carrilla con Karina. Pero el problema es que ha tenido fallas muy puntuales en momentos muy importantes del partido, ¿no? Sí, quizá en un momento inoportuno, como bien lo mencionas, quizá no estaba lo más cómodo para ella. Pero bueno, decide ir con la potencia y ahora tiene la oportunidad de revertir. Todavía la ventaja es de un punto para México. Importante en este momento tener la calma, una buena recepción. Y Rivera lo ha hecho muy bien la acomodadora. Seguramente buscará en esta posición. Tiene la opción con Rodríguez. La opuesta tiene tres alternativas de ataque. Vamos a ver si logran hacer este importante punto para mantenerse en la pelea para cerrar este cuarto set. Bueno, pues ahí está. Hay partido. Hay ventaja de México. Mientras sea ventaja, es ventaja, ¿no? O sea, de lo que sea, y México, bueno, intentando llevarse este cuarto set para emparejar los cartones. Vamos a ver, vamos a ver. El público se mete aquí, en serio, en el domo de la feria de León, Guanajuato. Control mexicano. Bueno, un fallo ahí el acomodo. Y después viene el remate. La que no perdona es justamente Happiel con su 1'92 de estatura. 3'9 de alcance para emparejar los cartones. Es caray, estamos viendo. Y esperamos equivocarnos una calca de lo que fue el set anterior. México tiene que estar mucho más presente ahora. Jugada desde el fondo, dejadita, bien para el equipo mexicano. Ahí consiguiendo la punta a través de Grecia Castro. Así es que ventaja de uno para México. 23 a 22. Regresa la capitana Urias al partido. Así es, aprovechando el pase perfecto, Karen Rivera. Ahora sí encontró esa combinación. Y Grecia, que sorprende con el primer cambio de velocidad. Que no nos tiene tan acostumbrados. Le da resultado y ahí está México. Peleando 23 a 22 en este cierre del cuarto set. Venga México, venga. Vamos a la muerte súbita. Va a tener oportunidad aquí el equipo mexicano. De lado a lado, remate. El punto de Canadá. Pedía manos el equipo mexicano, ¿no? Yo no vi nada. Solo fue largo el disparo ahí. Y esto está 23 a 23. Así es, José. Desde nuestra perspectiva tampoco vimos la mano. Y ahí viene nuevamente Canadá con Happel. Con el servicio flotado. Buscando a la libero. Y va rapidito con Jocelyn. Jocelyn aprovecha la experiencia y con mucha, mucha seguridad. Jocelyn le da un punto importantísimo a uno para tener el set point. Set point para México. Y en la tribuna. Ahí está el presidente de la Federación Mexicana. Pederales comiéndose las uñas. No solo le está entrando al taco, también le está entrando a las uñas. Porque está buenísimo el partido. Vamos México. Hay oportunidad aquí. Remate. Viene el bloqueo para el equipo mexicano. Otra oportunidad para las canadienses. Levanta México. ¡El remate! Todavía la posibilidad para el cuadro nacional. ¡Remate! Hay bloqueo. La pelota que sigue viva. Oportunidades del otro costado. Y la manda afuera. María Fernanda Rodríguez. Tenía la oportunidad de finiquitar el set. La manda afuera. Rodríguez. 24-24. Así es, se la jugó Marifera. Ahí la opuesta mexicana. No podía aflojar ahí la mano. Decide ir con la potencia. Punto para Canadá. Que empata los cartones. 24 iguales. Sube entonces en el partido. México. Remate. Bien controlado por el conjunto canadiense. Remate. Ahora México también controla. La posibilidad. La pelota que sigue viva. Quien, como sea Arnold, la pone del otro lado. Y aparece Urias con su experiencia. Para que el domo de la feria se vuelva una locura absoluta. Vaya partido. Set point para México una vez más, Jorge Quiñones. Excelente la edición de Karen Rivera, que sabe que están esperando la potencia con Grecia. Y ahí vemos en la repetición cómo decide salir con Josephine, que resuelve con mucha inteligencia. Le da un punto más para México y la oportunidad de quedarse con este cuarto set. Gracias a la gente que está siguiendo la transmisión. Casi dos mil personas conectadas en este momento a través de las redes sociales. A través del Facebook de TV4. Saludos, saludos a todo el país que está siguiendo muy de cerca el desempeño de la selección mexicana. Atención, remate. ¡Bueno bloqueo! Set para México, señoras y señores. Cardiaco este cuarto set. Y bueno, pues el equipo mexicano forzando a la muerte súbita. 26 a 24, señoras y señores. Extraordinario. Y aprovecho para que nos escuchen en cabina. A ver si nos pueden mandar. Ya se fue tan largo el partido que necesitamos otra pila aquí para el receptor. Así es, José. Excelente el cierre de este set. Una buena ubicación en el bloqueo por parte de Uxue. Y Josephine, que ha sido fundamental. Lo mencionábamos hace rato. Con experiencia, tocando balones. Y a la hora, a la hora de la verdad, la capitana ha sabido resolver esos ataques complicados. Y poniendo una presencia importante encima de la red. Extraordinario. Y el equipo mexicano que nos dejó sin garganta prácticamente luego de este punto. Y bueno, pues la verdad que el domo de la feria ha convertido en una sucursal de manicomio. En estos momentos, todo mundo quiere ver ganar a México. Quiere verlo en la siguiente etapa, en la ronda de ganadores, Jorge. Importante para el ranking mundial conseguir los puntos. Sí, fundamental este partido para México. Que ahí está en la pelea dos a dos. Y sabe todo el mundo del equipo mexicano la importancia de quedarse con este partido. En las aspiraciones de esta Copa Panamericana. Son dos equipos, lo mencionábamos, que tuvieron la oportunidad de tener una serie de juegos amistosos. Previos al arranque de esta Copa Panamericana. Así que se conocen bien y se ha notado en la cancha. Han movido prácticamente a todas sus piezas. Y ahí hemos visto cómo se ha peleado cada punto. Mientras tenemos la oportunidad de ver ahí lo mejor de las acciones de este cuarto set. Un partido muy interesante. Este José seguramente nos brindará grandes, grandes emociones en el último set del partido. En el quinto. Ya fueron las capitanas al sorteo. Están esperando ahí las últimas instrucciones para determinar de qué manera salen a encarar este quinto set. ¡Suscríbete al canal!